¿Cuánto ha sido el daño que se ha tenido del tema de Viste Cali? ¿Y ya tienen alguna solución para este tema? Estamos trabajando de la mano con el Estado, precisamente las alternativas de financiación, sobre todo al alcance de la responsabilidad histórica, de que una deuda que se recibió del gobierno anterior, pues hay que buscarle una atención, sobre todo por lo que implica la atención de servicios médicos que presta la institución de Viste Cali, además del trabajo de jubilaciones que se tienen que hacer para maestros y burócratas. Es una situación muy compleja, sobre todo por la afectación que va a haber en el flujo de las siguientes administraciones. Es algo de mucha responsabilidad.